Hola Marta, buenas tardes. Estamos aquí intentando cumplir con el reto de ocupación y te vamos a hacer una pequeña entrevista. La primera pregunta es, ¿cuál es tu labor actual como terapeuta ocupacional? Pues yo actualmente, desde hace 20 años, me dedico a la formación de terapeutas ocupacionales. Soy profesora titular de la universidad. Trabajo en la Universidad de Juan Carlos, donde llevo ya desde el año 98. No sé, no quiero ni saber cuáles son. Y me dedico a la formación de terapeutas ocupacionales. Participo también en las labores de promoción de la terapia ocupacional y de gestión. Y dentro de ese campo, pues en la actualidad, dentro de la conferencia nacional de decanas de terapia ocupacional, la Universidad de Juan Carlos, ostenta la presidencia y a cargo de la presidencia, pues lo llevo yo. Entonces colaboro en proyectos, tanto de formación como de promoción, pero a su vez también fundamentalmente la docencia. Como presidenta de la CNDEUTO, ¿cuál es el futuro que auguras a la profesión en España? Pues es difícil de contestar a preguntas sobre el futuro. Pero yo creo que nos lo tenemos que marcar nosotros mismos. Desde la CNDEUTO se ha trabajado muchísimo para conseguir que los estudiantes de terapia ocupacional alcanzaran el nivel máximo académico que pudieran optar a los estudios de doctorado. El futuro de la profesión pues será desarrollar esa misma. Llegaremos a ser lo que nosotros queramos ser. Y fundamentalmente en los ámbitos donde la terapia ocupacional creo que debe ampliarse más en la actualidad que sobre todo en la atención primaria. Yo creo que es imprescindible, en concreto en la sociedad española, que el terapia ocupacional entre formar parte de los equipos de atención primaria. Creo que es una asignatura pendiente que tenemos y que realmente podemos contribuir a lo que es el entramado social y podemos reflejar en cierta medida los valores y la importancia que tiene la profesión que desarrollamos. ¿Cuáles creéis que son los retos que debemos afrontar en lo que respecta a la educación de las futuras generaciones de terapeutas ocupacionales? Pues creo que el más importante de todos es creernos lo que somos. Desde mi punto de vista es muy importante que los terapeutas confíen más en sí mismos. Los terapeutas ocupacionales son muy inseguros en muchos aspectos. Deben valorar más la propia profesión y formarse más adecuadamente en ella de manera que no reduzcan el punto de vista que tiene solo centrada la terapia ocupacional. La terapia ocupacional tiene muchísimo que ofrecer. El momento que los estudiantes de terapia ocupacional aprendan a que la terapia ocupacional es la base de su formación y va a ser su profesión, pero que luego la puedan desarrollar en muchísimos otros campos que ahora mismo no está desarrollada, empezaremos a poder contribuir más al resto de profesiones, a la sociedad, en diferentes aspectos. Desde mi punto de vista, los terapeutas ocupacionales estamos muy acomplejados en muchos aspectos y yo creo que eso se basa fundamentalmente como he dicho en la propia inseguridad que tiene. Debo estar convencidos de lo que somos realmente para poder transmitirlo y empezar proyectos que hay maravillosos y que pueden afectar a otras facetas en las cuales la terapia ocupacional hasta ahora no se ha desarrollado y en muchas yo creo que en gran medida por la propia causa de que el terapeuta ocupacional no está seguro de sí mismo y no se atreve a abordar nuevos campos de actuación o nuevas áreas. Cuando el alumno se crea lo que estudia esté confiado en sí mismo podrá desarrollar muchísimo más muchas facetas que hoy en día nos están desarrollando. Como sabes hace poco hemos hecho un vídeo realizado por alumnos de terapia ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense en el que salían a la calle y preguntaban qué es lo que podía hacer la terapia ocupacional por una dificultad en concreto o una patología en concreto con motivo del día de la terapia ocupacional. ¿Qué crees tú que pueden hacer los terapeutas ocupacionales por la terapia ocupacional? Pues los terapeutas ocupacionales creo que pueden hacer por la terapia ocupacional fundamentalmente y en este momento creo que lo necesario es unirse, tener criterios comunes, darse cuenta que en el grupo es donde radica la fuerza. Creo que dentro de la terapia ocupacional hemos estado durante estos años muy carentes de ese sentimiento de unidad. Somos una profesión muy minoritaria hoy en día y debemos darnos cuenta de que es necesario que unemos esfuerzos para conseguir avanzar hacia lo que nos espera en las futuras generaciones. La terapia ocupacional está participando en proyectos conjuntamente con otros ámbitos profesionales. Actualmente estamos ligados también a la Alianza Científico Profesional en busca del estado de bienestar y participamos con otras profesiones. Yo he detectado que otras profesiones tienen más que nosotros arraigado un sentido de pertenencia. Tienen un sentido de grupo que a nosotros quizás nos faltaría todavía trabajar. Realmente la historia en España no nos ha tratado bien y hemos tenido que trabajar muchas veces poco a poco y intentando solventar la problemática que nos está surgiendo día a día. Y no nos ha dado tiempo a tener una pequeña visión de futuro. Yo creo que la responsabilidad actualmente de los terapeutas ocupacionales que están en cargo es pararse un poco y reflexionar y empezar a actuar hoy en día pensando un poco en el mañana, pensando qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llevar la profesión. Y obviamente un paso imprescindible es dar un sentimiento de unidad. O sea, la terapia ocupacional debe ser de un nivel profesional, de un nivel educativo y de un nivel clínico. Hemos saltado al mundo de... hemos pasado a ser graduados. Ya no tenemos ninguna excusa para no pasar al mundo de la investigación. ¿Nos falta mucha justificación científica? Sí. ¿Estamos haciendo mal los tratamientos que estamos haciendo actualmente? No. Lo estamos haciendo bien. Lo que tenemos que tener es una buena formación científica para justificar la labor que estamos llevando a cabo. Y es un tren que si no nos subimos lo perderemos como en otras ocasiones. Y no podemos subirnos a él de manera individual, ni podemos subirnos de manera corporativa. Otras instituciones están pidiendo la globalización de muchos movimientos profesionales, de muchos movimientos científicos. Debemos estar nosotros primero preparados internamente con un sentido de cohesión, tanto profesional como educativo, como clínico. Y tenemos a su vez que, en el momento que estemos preparados, dar el salto para ponernos en igualdad de condiciones con otras profesiones. Y la investigación es un campo muy bueno para hacer eso. O sea, en el momento que existan trabajos publicados, que los terapeutas ocupacionales publiquen revistas de índice de impacto en igual número que otros tipos de profesionales, daremos a conocer a nivel internacional nuestra labor, pero también nos servirá a justificar un poco más el sentimiento de unión entre nosotros mismos. Creo que ahí radica en juntarnos más, compartir más lo que tenemos en común, alejarnos de las discrepancias que al fin y al cabo son discrepancias que no tienen que ver con la propia profesión y saltar al campo de la investigación para trabajar conjuntamente con otras profesiones. Entonces creo que ahí ya no podremos justificar ese sentimiento que decía antes que igual perdura un poco todavía en la profesión de inseguridad o de desconfianza en sí mismos. Bueno Marta, para terminar, ¿podrías contarnos alguna anécdota divertida que te haya sucedido durante tu ejercicio profesional y alguna anécdota que te haya hecho confirmar que elegiste bien seleccionando a terapia ocupacional como tu profesión? Mira, pues a nivel profesional de terapia ocupacional, realmente lo que me hizo confirmar que no me había equivocado de profesión fue mi primer paciente. El tratamiento que tuve con mi primer paciente me hizo reafirmarme en que la profesión de terapia ocupacional era la más bonita del mundo y que desde luego había elegido correctamente. Y ya a nivel como educadora de terapia ocupacional y también en cierta parte como profesional de terapia ocupacional en el ámbito universitario, me sucedió hace muchos años además, creo que la persona que compartió la anécdota conmigo se acuerda de ese momento y ahora es un terapia ocupacional de muchísimo prestigio y de lo cual me siento muy orgullosa. Yendo a un curso de formación universitaria participé haciendo preguntas al profesor que impartía el curso. Y cuando terminó el turno de preguntas y en un descanso, un estudiante, yo creo que era un estudiante o había acabado de terminar terapia ocupacional, se volvió y se dirigió a mí y me dijo, pero tú solo eres terapeuta ocupacional, ¿tú qué eres? ¿Solo eres terapeuta ocupacional? Y entonces me dio muchísimo coraje y lo que le dije es, digo, mira, perdona, te estás equivocando, digo, no, yo no es que sea solo terapeuta ocupacional, es que yo soy nada más y nada menos que terapeuta ocupacional. Eso es muchísimo. No te puedes imaginar lo que me ha costado llegar a serlo, estoy súper orgullosa de él. Se me quedó mirando con una cara asustada de él y yo creo que entendió realmente que no se puede abordar esta profesión de esa manera y que no, con ese sentimiento. Para mí estoy súper orgullosa, creo que he elegido la mejor profesión del mundo, dedico mi vida a que otras personas la elijan y la disfruten y para mí eso es lo más importante. Pues muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Y a vosotros por vuestra paciencia. ¡Suscríbete al canal!